Año 2001, 19 de julio, Caracas, Venezuela. En un apartamento del este de la ciudad, ubicado en la zona de Los Palos Grandes, escuchan gritos despavoridos de una mujer pidiendo auxilio. Los vecinos alarmados llaman a la policía, la incertidumbre y el miedo recorren los rincones del edificio. Al llegar la policía, encuentran a una chica totalmente maniatada y destrozada con innumerables heridas. En un principio, las autoridades intentaron sacarla por el balcón del apartamento, sin embargo no pudieron. Al cabo de un rato, el dueño del apartamento aparecería con una copia de las llaves, logrando así entrar y sacar a la chica, poniendo fin a su cautiverio. Esta mujer era Linda Loaiza, la cual había sufrido las torturas y vejaciones del que posteriormente se conocería como el monstruo de Los Palos Grandes. Linda Loaiza, nacida en Mérida, una ciudad de los Andes venezolanos, a la edad de 18 años decide trasladarse con su hermana mayor a Caracas. Para comenzar sus estudios universitarios en veterinaria. Pero lamentablemente para la chica, su llegada a la ciudad capital se convertiría en una pesadilla que la marcaría por el resto de su vida. El día 27 de marzo del año 2001, Linda no regresaría a su casa. Ana Cecilia, su hermana, intentó comunicarse en varias ocasiones con Linda, sin embargo, esta no obtuvo ningún tipo de respuesta. Al día siguiente, Ana se dirigió a la policía para denunciar la desaparición de su hermana. Los policías le argumentaron que debían esperar 48 horas para considerarla como desaparecida y le dijeron que no se preocupará, que seguramente estaba con alguna pareja. Un día después, Ana Cecilia recibiría una llamada extraña de un hombre que aseguraba ser la pareja de Linda. Este le comentó que su hermana se encontraba bien, pero que en esos momentos no quería hablar con ella. A Ana Cecilia, con buen criterio, le pareció muy extraño todo esto, ya que conocía muy bien a su hermana, y estos comportamientos no eran propios de ella. Ana llamó nuevamente a este número, pero no recibió respuesta alguna. Solamente, luego de varios intentos, escucharía el buzón de voz con el mensaje de una persona que se identificaba como Luis Carrera Almoina. Luego de las 48 horas, Ana Cecilia nuevamente acudiría a la policía para hacer formalmente la denuncia, y como era de esperarse, las autoridades no le dieron mucha importancia. Los policías le quitaron tierra al asunto y dijeron que investigarían, pero sin prestar mucha atención a los dichos de la mujer. Ana Cecilia, por su parte, insistiría durante días con la policía. Estos finalmente admitirían la denuncia y comenzarían a investigar en serio. A raíz de esto, Ana comenzaría a recibir llamadas del misterioso hombre, en la cual la insultaba y le decía que dejara a Linda en paz, que no fuese a la policía, que su hermana estaba perfectamente, y no quería saber nada de ella. Ana no claudicaba y seguía con la búsqueda y las denuncias, hasta que un día recibió el llamado de su hermana. Linda le diría a su hermana por teléfono que estaba todo bien, y que la dejara en paz. Sin embargo, algo no estaba nada bien. La voz de Linda fue extremadamente fría con su hermana y parecía que estuviera leyendo un mensaje. Los días pasarían y la búsqueda de Linda cada vez se complicaba más. La policía, con un accionar poco preocupado e inútil, no conseguía ninguna pista, ni ningún indicio de dónde estaba la chica. Pasados casi cuatro meses, desde la desaparición de Linda el 19 de julio, la policía de Chacao recibiría una llamada de algunas personas que escucharon a una mujer pedir auxilio desde un departamento. La policía rescataría a esta mujer en muy malas condiciones, trasladándola de emergencia a un hospital de la ciudad. La mujer en cuestión era Linda Loaiza. Las autoridades avisarían a su hermana, Ana Cecilia, quien rápidamente se dirigiría al hospital para reencontrarse con su hermana. Linda Loaiza fue rescatada en condiciones espantosas. Tenía diversos hematomas, quemaduras de cigarros por todo el cuerpo, mordidas, tenía notables signos de desnutrición, tenía traumatismos en el cráneo, el ojo derecho estaba bastante comprometido, su mandíbula fracturada en tres pedazos, fracturas en las costillas, los labios rotos, varios moretones, además varios desgarramientos y signos de abusos en sus zonas genitales. Linda estaba totalmente destruida y tuvo que pasar alrededor de cinco meses en el hospital para poder recuperarse. Atravesó diversos tratamientos y hasta 15 cirugías reconstructivas en todo su cuerpo para poder recuperarse. Además, necesitó de mucha asistencia psicológica para poder superar el trauma. Según relataría Linda, en la mañana del 27 de marzo, un hombre la secuestraría llevándosela en su auto bajo amenazas de muerte. En ese apartamento, Linda Loaiza viviría un verdadero infierno durante cuatro meses. Linda relata que este hombre la golpeó, la golpeaba constantemente, la torturaba tanto física como mentalmente, le hacía arrodillarse sobre tapas de refresco, la abusaba sexualmente y la amenazaba constantemente con matarla. Linda sobrevivía con las sobras de comida que este hombre le daba y con una voluntad increíble de sobrevivir. Cuenta Linda que en ocasiones, este hombre le mostraba fotografías de otras chicas víctimas que le había hecho lo mismo, hasta matarlas. Linda cuenta que vio fotografías de hasta ocho chicas. Estos cuerpos nunca aparecieron ni nunca se investigaron, dejando la incógnita sobre quienes eran esas otras víctimas. El día que Linda fue rescatada, cuenta como luego de una golpiza, esta quedaría inconsciente. Su agresor, dándola por muerta, saldría del departamento para buscar bolsas de basura y así deshacerse del cuerpo. Linda, al darse cuenta de esto, con las pocas fuerzas que le quedaban, logró arrastrarse hasta el balcón y lograr pedir ayuda. Linda identificaría a su agresor como Luis Carrera Almoyna, el cual se popularizaría en los medios como el monstruo de los palos grandes. Luego de ser rescatada, parecía que todo estaba del lado de Linda para hacer justicia. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El calvario de Linda estaba apenas comenzando. Lo que no se imaginaba Linda Loaiza era todo lo que vendría después de su cautiverio. El hombre que la había secuestrado y torturado durante meses, Luis Carrera Almoyna, era hijo de Gustavo Luis Carrera Damas. En ese momento, rector de una importante universidad del país y con influencias tanto en la política como en el poder judicial. Estos decían no tener ningún tipo de influencia en la justicia. Sin embargo, algunos manejos por parte de jueces y autoridades apuntaban a todo lo contrario. Desde la investigación policial hubo malos manejos, donde no se trataron bien las pruebas y no se investigaron en profundidad. En unos casos, por inoperancia de los funcionarios y en otros, por manipulación de algunas autoridades. Todos estos malos manejos y la versión presentada por la defensa de Carrera Almoyna, donde daban a Linda como una trabajadora sexual maltratada, a la cual el acusado solamente le ofreció ayudarla llevándola a su departamento. Con todos estos datos, las distintas presiones y las influencias, el señor Luis Carrera Almoyna sería absuelto de todos los cargos. Esto no detendría a Linda en su afán de justicia, llevando el caso a instancias internacionales, cuestionando la actuación del Estado venezolano en todo el proceso. Años más tarde, el monstruo sería condenado a seis años de cárcel por privación de la libertad de Linda Loaiza. Sin embargo, la sentencia no contemplaría todos los delitos cometidos contra la mujer. Además, Carrera Almoyna, por algunos agujeros legales, lograría salir mucho antes en libertad, no llegando a cumplir ni la mitad de su condena. Posteriormente, los organismos internacionales emitirían un fallo donde parcialmente señalarían la responsabilidad del Estado venezolano en todo el caso y harían una serie de recomendaciones para casos similares en el futuro. El caso del monstruo de los palos grandes sentó un precedente en el país caribeño que sirvió para poco. Nos mostró la bajeza y lo sórdido que pueden llegar a ser los seres humanos y también nos demostró que las influencias, el poder y la corrupción pueden avalar a la más profunda impunidad, demostrando que algunas veces la justicia no es igual para todos. En la actualidad, Linda Loaiza continúa en su lucha por el respeto de los derechos humanos, publicando recientemente un libro donde cuenta su historia y por su parte el monstruo de los palos grandes se encuentra en libertad en algún lugar de Caracas, donde nunca pagó por los crímenes que se le acusaron. Sin duda alguna, uno de los casos más sórdidos y aberrantes ocurridos en el país caribeño. Si te gustó este video y quieres más de este tipo, dale like, comparte y suscríbete que me ayudarías un montón. Nos vemos en la próxima. Chau.